Esta inundado el mebar, un querido guerrero Los carros no pueden pasar Están echando de reversa ¿Cómo se va a echar para atrás? ¿Cómo se va a echar para atrás? Ahora la moto ya se va a subir al camellón Está totalmente inundado ¡Ay! ¡Eso está enfocada! ¡Eso se morría mojándote! ¡Que se suba por el camellón! ¡Por el camellón! ¡Eso es que si no yo me voy a andar metiendo!